Yo saco pecho y digo alegre que soy del campo No me da pena contarles que yo cogí café La becochera, si juijinete, boli asadón, pala y machete No había plata pero tampoco hambre aguanté El sancochito con buena yuca nunca faltó Si no había carne se embolataba con salchichón Es de los míos si usted algún día antes de que comenzara el día Un guaro doble pa' las lombrices también tomó Es de los míos si todo el sueldo allá tomando de cuen el pueblo Y en Guayabao al otro día se arrepintió Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Mi padre que ya no está me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo y a luchar duro con paciencia Hay que madrugar mi hijito para triunfar en la vida El que duerme hasta muy tarde ya se le fue mediodía Aprendí a valorar la vida con mucho amor Porque todo lo que he ganado es con mi sudor Fui mensajero, fui carpintero, vendía hamburguesas y también perros Yo fui cotero y de ambulante fui vendedor De todo lo que he vivido puedo decir Que si uno quiere los sueños sí se pueden cumplir Nunca reniegues de la pobreza y para nada tengas pereza Y poco a poco si perseveras vas a surgir Haber pasado por tantas cosas hoy me permiten ser más persona No millo a nadie porque muy pobre un día fui Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy Yo soy de pueblo campesino a mucho honor Y nunca niego mis raíces, no señor Y aunque hoy en día la vida me cambió Sé de dónde vengo y sé para dónde voy